...versus Rosario Atención por favor el jugador y el seleccionado de Argentina que sufrió un traumatismo en el pozo lo invitamos a que se acerque a nuestra mesa de control y matizos que lo que da el doctor Lodoro repito, el jugador de Argentina que se lo golpeó el ojo lo invitamos a que se acerque al final piso de nuestra mesa de control ¡Vamos Joaquín! ¡Vamos! ¡Vamos todas! ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo Lodoro, amigas del jugador de mina para que lo utilices en el primer piso de la mesa de control ¡Vamos! 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 ¡Vanala! 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 ¡Ya! ¡Eso es fruta! ¡Juego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es hora que entren ahora! ¡Ahora vengan con los carros! ¡No! ¡Bienito los carros! ¡Bien! ¡Bien! en Go! ¡Bien! viene por cuatro Se nos dijo la noche había estado cañando ¡Algo a Ayman! ¡Salí Luca! ¡Salí! ¡Volta! ¡Salí Luca! ¡Salí! ¡Ay! Solta gente Foundation Y toma a la muestra Recortivo para Cuyo Resultado oficial entre los 36 Cuyo 12 Y toma a la muestra Hay que tenerla Hay que tenerla Arriba, arriba ¡Va Tommy, va Tommy! ¡Bien! ¡Sí, gordo! ¡Sí, gordo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tienes el punto, eh! ¡Chino! ¡Bien, sí! ¡Aquí! ¡Bien, dale! ¡Vamos ahora! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡El nuestro, eh! Y toma a la tercera tiempo El gobierno para Cuyo Resultado oficial entre los 26 Cuyo y 19 Y toma a la tercera tiempo ¡Vamos! 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 ¡Lucao! ¡Carqueta, toma! Pablo, yo puedo acercar a Pablo, el 16 de la izquierda. ¡Listo! 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 ¡Pimera la tarjeta! Por favor, con el acrario a Pablo, el 16 de la izquierda. Salió el 4, salió el 4 y entró el 3. ¡Listo! ¡Listo! ¡No, no está encantando! ¡Ya van a hacer lo mismo! ¡Ya van a hacer lo mismo! ¡Le damos a las presiones! ¡Le damos mucho! ¡Dame, dame! ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último? Informa Diario 1 35 partidos para partidos Resultado 3 partidos para partidos 3 partidos para partidos 19 Informa Diario 1 Uno más Uno más Dale Es hora Lucho Dale Dale Lucho Dale Sumate Lucho Sumate Sumate Dale Dale Súbala Lucho Bloque Bloque Fase Fase Con él Con él ¡Adrijo Julio! ¡En bloque! ¡Dale! ¡Nacho vení! ¡Buenas voces Julio! ¡Oh! ¡Goooo! 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 ¡No hay mucho eso! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! 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 El voto al gobierno de la provincia de esta Tadillo. En la tienda de esta Tadillo. ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 ¡La vuelta, la vuelta, Cuba! ¡La vuelta, Cuba, para los cuadrantes! ¡Bien! 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 Vamos muchachos Y por el tercer tiempo Recibó la tiempo para Entre Ríos Resultado pasional Entre Ríos 5.1.0 Y por el tercer tiempo Con pase Con pase Con pase Ahí está, 2-1 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 2-3 2-1 2-1 Ahora sí, ahora sí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, machitos! 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 Recomendido para Entre Ríos y que le atreven a tiempo Resultado facial de Entre Ríos 26, cuyo 5 y más